Aquí Blondie Logs reportando en vivo desde los establos de dragones de Ever After High, donde los dragones deambulan de nuevo por los salones sagrados. Parece que los estudiantes de Ever After están ansiosos para adoptar a estas traviesas mascotas. Aunque la tendencia parece ser que un dragón te lije a ti. ¿Algo donde azúcar? Mmm, yummy yum. ¡Gracias!